La selección peruana va en busca de los tres puntos en la paz. Tres puntos es lo que realmente necesita Perú si es que quiere estar tranquilo y terminar bien este año o llegar con cierta tranquilidad al partido con Venezuela. Pero al mismo tiempo hay tres puntos que están en la cabeza del hincha peruano. El primer punto es ¿Debe jugar Oliver Zon? El segundo punto ¿Debe arrancar Piero Quispe? Y el tercer punto ¿Quién debe ser el 9 de la selección? ¿La Padula o Guerrero? Pero acá vamos a hablar sobre estos tres puntos que están en la boca, en la mente, en los pensamientos de todo hincha peruano. Sobre el primer punto, y repito esta es mi opinión, mi análisis, espero leer al final del video tus comentarios, tus opiniones también, y es sobre Oliver Zon. Si debe arrancar, si debe jugar ante Bolivia. Yo soy de los que creen que el que debe de arrancar es Advíncula. Si el partido se pone difícil, pues tiene que jugar Corso. Hay que recordar, si no me equivoco, que Advíncula tiene una amarilla y podrían sacarle otra y Oliver Zon ya estaría listo para jugar contra Venezuela. Contra Venezuela yo creo que debe de arrancar Oliver Zon. ¿Y por qué digo esto? Porque el partido contra Venezuela hay que ganarlo sí o sí. Y Oliver es más de ataque que defender. Corso más es defensa que es subir al ataque, ¿no? Entonces creo que contra Bolivia, repito, Oliver Zon no debería de jugar a menos de que haya alguna emergencia, pase algo. Pero lo normal en ese partido es de que arranque Advíncula y si el encuentro lo pide, que entre Corso después. Segundo punto, debe de arrancar Piero Quispe. Acá yo tengo mi opinión dividida, ya que por una parte quisiera que arranque por lo que ha mostrado en el campeonato peruano, en los partidos de altura en Cusco, donde ha jugado sin ningún problema. Pero ha jugado con un equipo que ya conoce de memoria prácticamente. Con la selección no sé si es recomendable que él arranque. No lo sé. Tengo mis dudas. El único que sabe eso es este Reynoso, que es quien lo está viendo en estos días. A mí, en lo particular, me gustaría que entre después, ¿no? Que no arranque, sino que entre en el segundo tiempo. No sé cuántos minutos, puede ser todo el segundo tiempo. Pero que entre después. Ante Venezuela, sí, no tengo dudas. Creo que él debe de arrancar, ya que jugamos de local, necesitamos sí o sí ganar. Y jugaríamos con la hinchada a favor. Este es su primer partido. Sobre todo por eso, ¿no? Yo creo que es su primer partido. Y por eso es que no sé cómo él puede... Puede estar motivado a jugar de visita ese partido, ¿no? Es su primer partido donde va a jugar con la selección de mayores. No que haya sido convocado, sino donde creo que, como todo peruano, sabemos que va a jugar sí o sí. Así es que vamos a esperar a ver qué pasa. Pero igual quería dar mi opinión y sobre todo leer tus opiniones. Para ver si tú crees que debe de arrancar o no Piero Quispe. Tercer y último punto, por no llamarle duda de toda la hinchada peruana. ¿Quién tiene que ser el 9 ante Bolivia? ¿Paolo Guerrero o La Padula? Según los argumentos que he escuchado de comentaristas y periodistas, por el buen momento que está pasando, porque está metiendo goles y porque juega en altura, es Paolo Guerrero. Pero yo quiero también decir lo que he podido escuchar es que si juega Quispe, por ejemplo, por su manera de juego, por ese pase que tiene, debería de jugar con La Padula. Algunos ven que Quispe, si juega con Guerrero, dicen, ojo, estoy acá compartiendo lo que he escuchado, dicen que de repente Quispe no va a hacer un buen partido porque Guerrero no va a correr, en pocas palabras, no va a poder correr ante ese pase que le pueda filtrar Quispe, Piero Quispe, ¿no? Entonces, esa es una gran duda. Si Quispe juega, debería de jugar La Padula. Y si no, Guerrero realmente es un incógnita. Yo prefiero, como también lo he escuchado algunos, que juegue La Padula de arranque. No está para los 90 minutos, pero que juegue por lo menos unos 60 minutos. Y como algunos dicen, con una defensa ya desgastada, que entre ahí Paolo Guerrero. Pero al final, juegue quien juegue, tenemos que apoyarlo. Perú necesita los tres puntos. Tiene que ir y dar todo. Dar todo lo que pueda. Porque sería fantástico terminar este año con esos seis puntitos que están en juego. Esperemos que Reynoso en esta oportunidad no sea tan terco. Esperemos que Reynoso haga las cosas bien. Esperemos que la selección en esta oportunidad ataque, aunque estamos en La Paz. Y es un poco difícil por la altura. Pero esperemos de que en esta oportunidad Perú pueda sacar un buen resultado. Así es que espero tus comentarios y opiniones. Y ya sabes, ¡Arriba Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!